El presidente municipal Hilario Vázquez Solano felicitó a los elementos policíacos por continuar preparándose día a día, agradeciéndoles haberles dado la oportunidad de ser parte de ellos, exhortándolos a no dejar de prepararse y continuar dando todo como lo han venido haciendo hasta hoy. También, todos tienen hijos, felicidades, de verdad, así que, muy bueno, este es el reconocimiento que hoy está, que sea parte de lo que nos va a beneficiar a todos, y a las damas, a las compañeras, felicidades también por tratarnos bien, por darnos ese cariño, verdad, y ese respeto, muchísimas gracias. Gracias. Quiero decirles que qué bueno que cada día se están preparando, se están profesionalizando y viendo que todo lo que están recibiendo ustedes es en bien de la corporación, es en bien de cada uno de ustedes, porque, pues digo, nosotros ya nos vamos como parte de esta administración, pero sí, con quien se vaya a quedar, quiero que quede formado un gran equipo de trabajo, una policía profesional, como lo son hasta ahorita ya, reconocidos a nivel estado, porque, pues me siento muy halagado, tengo el gusto de saber, o sea, lo que ustedes han estado llevando es en bien de nuestro municipio y de, pues del estado de San Luis Potosí. Yo sé que derechos humanos es algo indispensable para la corporación, y en esta ocasión, pues yo les agradezco muchísimo, de veras, que hayan tomado esta decisión, de venirse a preparar y a superar, porque vienen todos y cada uno de ustedes también. Yo los felicito, aquí a, qué bueno que también vienen de la corporación, aquí al psicólogo de Navarrete, qué bueno que están tomando esa, esa decisión, y, pues bueno, todavía faltan más, más elementos, a mis compañeros de la Dirección de Seguridad, felicidades, de veras a todos y cada uno de ustedes, y síganse preparando. Este es el futuro de nuestra, de nuestra corporación, las personas preparadas, o sea, ahorita en la actualidad, son las que, sinceramente, se están valorando más. Yo los felicito en nombre del Ayuntamiento, y decirles que me siento orgulloso de ustedes. Felicidades a todos y a la buena.